Nos ponemos en manos del peluquero Carlos Álvarez, que nos trae sus propuestas de peinados de comunión para los más pequeños de la casa. El doctor Antonio García visita nuestro plató para realizar una infiltración en directo y hablarnos de los tratamientos y cirugías de su centro de salud estética. Asistiremos a consulta con un odontólogo de la clínica San Juan Dentistas de la Laguna. ¿Sabías que cualquier entidad o persona que maneje datos personales tiene la obligación de respetarlos cumpliendo con la normativa? Con Procade hablaremos cómo podemos garantizar la seguridad de los datos personales. En el panel repartiremos un montón de premios. ¿Qué se esconde detrás de las casillas? Tendremos a las pasteleras de la tartería elaborando una tarta de 8 kilos que quieren compartir con todos los canarios con motivo del Día de la Comunidad. Todo esto y más hoy en el programa de Manuel Artiles. ¡Suscríbete al canal!